Any question? ¿Alguna pregunta? ¿Del examen? No? Ok. Let's check the homework. Vamos a revisar entonces la tarea. The last class, la última clase, actually was yesterday, de hecho fue ayer. We start seeing the first conditional. Empezamos a ver la primera condición, así se le llama en español, the first conditional. The first conditional is formed by the present simple and the future simple with will. La primera condición se forma con el presente simple después de if y el futuro seguido del futuro simple con... ¿Qué futuro vemos aquí? Will. Very good. Con will, with will. Ok. And I left you these sentences y les dejé estas oraciones. Ok, so let's check. Remember, always, recuerden, siempre, right after if, después de if. ¿Qué se utiliza? Presente o futuro. What do we use after if? ¿Qué se utiliza después de if? Presente. Excelente. Very good. Very good. Very good, Adrián. Use present. Se utiliza el presente. Entonces, rápidamente en su libreta, revisen si escribieron will después de if, que lo borren de una vez. rápidamente, como forma de chafa, porque en el examen, cuando yo les tome esta evaluación de este tema, siempre, cuando ustedes vean if, va presente, no va will. Si ustedes escriben will después de if, pues ya está mal la oración. ¿Borraron algunas? ¿Porque pude observar varios errores en sus tareas jóvenes? Ok. So, number one. Let's start with Mia. Vamos a empezar con Mia. Number one, Mia. ¿Me lo digo la respuesta o oración? Everything. Todo. Yo puse if you. Espera. If you send. Yes. Ah, espera. This letter now. She. Ahí puse we. Percibi. 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 Y tumulo. Excellent. Very good, Mia. Is correct. Si tú envías. Sorry, sorry. I want, I want you to tell the meaning in Spanish. Yo quiero que tú digas el significado en español. ¿Tú nos llegarás? Si. Si. If. If es si. Si tú. Tú. Llegarás una carta. No. Send. What is send? Send is. What is send? Sometimes this word appears in Facebook, Instagram, Hotmail. A veces esta palabra lo ven en Facebook, Instagram. Escribes. Es como. No, that is right. Right is escribir. Enviar. Very good. Si tú envías esta carta. Carta. Ola. Ella. 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 ¿Recibe? No. Futuro. Recibe es presente. Futuro. Ella. Lo recibirá. Recibirá. Ah, sí. Ella recibirá esta mañana. 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 Ok. Como pueden observar, siempre hay una condición y hay un resultado de esa condición. Por eso se le llama First Conditional. Por eso se le llama Primera Condición. Si tú envías esta carta ahora, ella la recibirá. Recibirá. What is tomorrow? Mañana. Excelente. Ella la recibirá mañana. Ok. Number two. Who wants to do the number two? ¿Quién quiere hacer el número dos? ¿Puedo hacerlo? Yes, Josely. If. I. Do. Do. Yes, do. If I do. This test. This test. I. Will. Improve. My. English. Very good. If I do this test, I will improve my English. In Spanish, Joselyne. Si yo hago el test. Si yo hago este examen. Yo. Improve. What is improve? No sé. Mejorar. Yo mejoraré en inglés. Very good. Si yo hago este examen, yo mejoraré mi inglés. Excelente. Number three. Luciano. Luciano. Number three. If I, if I, if I find. Uh-huh. Very good. If I find. Your ring. I will give. It's back to you. Excellent. Very good. Good. If I find your ring, I will give it back to you. Si yo, what is find? What is find? Si yo encuentro Tu, what is ring? Anillo. Very good. Si yo encuentro tu anillo, yo, what is give? Devolveré. Devolveré. Very good. Yo te lo daré. Very good. Very good. Eh... Okay. Adrián, number four. Peggy, win, go. Uh... What? What did you say? Uh... Uh... Okay. Very good. Excellent. Recuerden, jóvenes, cuando es presente en las terceras personas, está la regla que se le agrega una S al final del verbo. Oh, espero se les haya recordado al momento de hacer el ejercicio. Okay. Peggy will go shopping if she has time in the afternoon. In Spanish, Adrián. Eh... Peggy irá de compras si ella tiene tiempo en la tarde. Excellent. Very good. Number five. Naomi. Naomi. Y como es que ahorita hacen bien las oraciones y en la tarea vi un poquito, medio raro sus respuestas. Creo que ya lo entendieron, ¿no? Number five, Naomi. Simon will go, eh, too long, long, next way, what, if, is, he, no, he gets, um, check for me. Okay. In this case, en este caso, recuerden, presente, terceras personas, se le agrega una S al verbo. If he gets a cheap flight. Simon will go to London next week if he gets a cheap flight. In Spanish, Naomi. Simon will go, futuro, go, significa ir. Ir a London. Ajá. La siguiente semana, next week, si él, get, significa, eh, obtener. Si él. Si él obtiene su visa. Eh, no. Visa, in English, is visa. What is cheap? Un vuelo. No, that is night. The opposite of expensive. Lo contrario de expensive. What is expensive? Un vuelo barato. Cheap, barato. Simón irá a Londres la siguiente semana si él obtiene un vuelo barato. Okay. Number six. Eh, Flory. If her boyfriend. Ah. Negative present. Does not fun. Very good. Excellent. Does not. O también pudieron haber utilizado la forma abreviada. En este caso es doesn't. Very good, Flory. If her boyfriend does not fun today. Will late. Live. Leave him. Very good. Si su novio no le llama hoy, ella lo dejará. Why? Que fuerte. She will leave him. Number seven. Vanessa. Number seven, Vanessa. No, es algo parece en la pantalla. A ver, lo voy a compartir de nuevo. Cuando pase eso, me avisan. ¿Ahora lo ven? Bueno, al menos a mí se me quitó. No sé. ¿Los demás ven las oraciones? Yo sí, sí lo veo. Igualmente. Creo que es tu computadora, Jocelyn. Ya, ya, ya. Ah, sí, ya, ya. Ya estaba fallando un poco. Ok, ok. Cualquier cosa me dices y a veces, a veces, si de repente falla la computadora, nada más te sales de Zoom y vuelves a entrar. Ok, pero me avisas. Ok, number seven. ¿Quién le dije? ¿Quién le dije? A ver si... Ah, very good, Vanessa. Vanessa, number seven. Number seven. Eh, eh, primero. Ah. Yes, of course. Number seven. Don't. Not. Estoy. Eh, el dos, no, solamente es para las terceras personas. Para las demás, ¿cómo se dice en la forma negativa? Se utiliza el, el do not. Vanessa, o la forma abreviada es don't. Solamente para las terceras personas se utiliza el docent. ¿Ya se acordaron? If they don't, if they don't, if they don't study harder, si ellos no estudian mucho, Vanessa, what is the answer? ¿Cuál es la respuesta? They will, will not pass. Very good. Ellos no pasarán el examen. And to finish, and to finish, y para terminar el ejercicio, ¿quién no ha pasado? ¿Quién no ha pasado? Ruth. Era, if it will rain tomorrow, if I do not have. Después de if, ¿qué va? ¿Futuro o presente? After if, después de if. Futuro. No estás prestando atención, Ruth. Después de if, jóvenes, ¿qué va? Presente. Very good. Presente. Y creo que ya lo dije como diez veces. Entonces, presten atención. Entonces, como es presente, if it rains, recuerden que cuando es tercera persona, se le agrega una S al verbo. If it rains, I... I will not have to water the plants. Si llueve mañana, yo no tendré que regar las plantas. I will not have to water the plants. Ok. Correct your answers. Revisen su respuesta. Maestro. Yes. ¿Por qué se escribía rains con S? Cuando es presente, ok, cuando estamos conjugando un verbo en presente, recuerden que en las terceras personas siempre se le agrega una S. Como por ejemplo, yo juego, I play. Ella juega, she plays. Son las reglas gramaticales en el presente. De hecho, lo tienen en la libreta. Si ustedes abren su libreta en el mes de septiembre, octubre, si no me equivoco, cuando vimos presente simple, ahí pueden observar que en las terceras personas que son he, she, it, cuando estamos conjugando un verbo en positivo, se le agrega una S al verbo. Ok, gracias. Ok, correct your answers. Corrijan sus respuestas si escribieron alguna mala. Y ahora, ejercicio en clase, jóvenes. Un ejercicio en clase súper sencillo. Write what would you do in the next situation using the first conditional. Me van a escribir en su libreta qué harían en las siguientes situaciones utilizando la primera condición. Number one, if you have an extra money, si tú tienes un dinero extra, what would you do? ¿Qué harían? Si ustedes tuvieran un dinero extra. What would you do in the center comercial, no sé cómo se dice. I will buy, pero ¿comprarías un centro comercial? In the. Sería in the. Ok, I will buy things, yo compraría cosas at the mall. ¿El centro comercial? Ok, very good. ¿No a eso lo copiamos o no? Yes, of course. In your notebook, en su libreta. Me van a escribir qué harían en las siguientes situaciones. Aquí, ya Adrián, ya puso qué haría si tuviera un dinero extra. Pero no creo que todos tengan la misma, la misma, la misma imaginación que Adrián. Pueden escribir algo más. You can write something else. I don't know if I, if you have an extra money, si yo tuviera un dinero extra. I don't know. I, I will save the money. Yo guardaría el dinero. I don't know. You can write anything you want. Pueden, pueden escribir lo que ustedes quieran. ¿Qué harían en esa situación? Maestro, ¿cómo se dice mangas en inglés o así mismo se escribe? ¿Mangas, mangas de camisa? No, mangas así como de anime. Un tipo libro, más o menos así decirlo. You can write an English. Comic, I say comic. Ah, ok. Comic, comic is in English. Comic. You can, you can ask anything. Me pueden preguntar cualquier palabra. Andres. Andres. Grupo. icky, bringe nosotros aimosas. Concentrata-ta idealismo a una vez. Keep in touch. Y, ha, ok. Y, ha, ok. Au revoir. Si tienen alguna duda, alguna palabra, me dicen. Les voy a traducir las siguientes situaciones. You will have bad luck. En español, bueno, que me ayuden. En español, you will have bad luck. En español, ¿qué sería? Tú tendrás mala suerte. Very good. Tú tendrás mala suerte. Sí. Vamos a ver. Ahí quiero. Sí, estoy un poquito interesado en ver esas respuestas. Quiero ver cómo. Next, if you eat too much chocolate. Si tú comes mucho chocolate. Si tú te quedas afuera en la lluvia. And the last situation. Y la última situación. You will be late for work. Tú llegarás tarde al trabajo. Maestro, ¿qué significa las dobles L? Es la forma abreviada de will. Will lo puedes abreviar de la siguiente manera. Is the same. Okay, gracias. You're welcome. You're welcome. ¿Qué decía la segunda? You will have bad luck. Tú tendrás mala suerte. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Do you have any questions? Si tienen alguna pregunta me dicen. Gracias. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Ruciano no tiene ninguna duda? No. Ok. So, today that is going to be everything. Hoy va a ser todo por hoy, jóvenes. I am not leaving your homework. No les voy a dejar tarea. Tomorrow, mañana, we have class. Tenemos clase mañana. Ah, no. Hasta el jueves, ¿no? Y el examen es el... Ah, no. El viernes. El viernes tenemos... El viernes tenemos clase. Ok. So, see you. Mañana tenemos clase. No, 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 no. El viernes. Hasta el viernes tenemos clase de inglés. Yes. Ok. So, finish this exercise. Terminen este ejercicio. Y lo revisamos la siguiente clase. Ok. So, goodbye. That is everything for today. Take care. ¿Esto se envía en Classroom o no? No, 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 no. Lo revisamos la siguiente clase, Jocelyn. No se envía en Classroom. Ok. Bye. Take care. Se cuidan. Bye. Adiós. Bye. Bye. The universe like, weighty to infinity? Bye. So, bye, bye. Bye.